Bueno, yo lo dije cuando llegué y yo sabía que iba a ser un reto importante y difícil, ¿sabes? El día de hoy estaba con mi representante y hablábamos. El año pasado, los primeros seis meses me quería ir a la mierda, perdón por la palabra, pero era realidad. Y mi mujer me decía, ¿qué venimos a hacer aquí? Fue muy difícil para mí los primeros seis meses, porque yo sabía que iba a ser difícil, pero no sabía que iba a ser tan difícil. Pero yo no perdía ese foco que teníamos nosotros o el plan o el proyecto que teníamos nosotros. Yo le decía, tranquila, las cosas van a salir bien, el próximo año no va a ir bien. Vamos a tener un buen equipo. Es cuestión, es un proceso. Las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Y venimos con mucha gana, venimos con otra mentalidad. Yo he dado, creo que he dado todo de mi parte. Sinceramente creo que ni Europa había dado tanto por los equipos en los cuales había estado como lo hago aquí en Houston. Y lo hago con mucho cariño, con mucho amor, porque amo el fútbol, porque me he encariñado mucho con el club, con la gente que trabaja en el club, con la ciudad, en la manera que me recibieron. Me han hecho sentir que soy muy importante para ellos y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Nada, del otro partido no sé si vaya a ir a verlos. Les deseo mucho éxito a mis excompañeros. Siempre voy a querer lo mejor para la selección porque soy mexicano. Crecí viendo a la selección. Crecí soñando jugar con la selección. Lo logré por mucho tiempo. Hoy en día creo que estoy en otra faceta en la cual estoy disfrutando mucho también. Pero nada, estoy muy contento de lo que estoy viviendo, de lo que está pasando y creo que eso es lo más importante.